Música Pedro Euse me regaló Tribuna Popular Bien bonita de paso la diagramación Y aquí, fíjense ustedes la consigna Resistir y avanzar Resistir, avanzar Yo le digo a todo el pueblo Esa es la consigna Resistir, resistir y resistir Los embates de la guerra económica Y avanzar, avanzar y avanzar Por la vía del socialismo, nuestro socialismo comunitario Comunal, obrero, cristiano Chavista, bolivariano Resistir y avanzar Es allí el eje De la acción de todo este ciclo revolucionario No hay tiempo para la vacilación Ni para las dudas No hay tiempo para el guabineo No hay tiempo para recular Como decía Lee Primera en su canción Es tiempo de luchar Es tiempo de avanzar Y yo pido todo el apoyo de los revolucionarios venezolanos No es tiempo de traición Ni de traidores Es tiempo de lealtad De perseverancia De lucha De moral De confianza en la patria Y aquí decía Mientras hablaban los compañeros Yo desarrollé una capacidad Mucha vista De poder participar Oír y leer a la vez Por aquí leía unas declaraciones bien buenas De los camaradas Del partido comunista Y perfectamente la pudiéramos Hoy asumir Yo decía que así es Decía en Guanare Una rueda de prensa Que dio El camarada Oscar Figuera Las propuestas Que el PSB Le hace el presidente Y Nicolás Maduro Son para Comillas Una salida revolucionaria A la crisis Y no para salidas A través de pactos Con el gran capital Yo diría aquí Eso es lo que estamos haciendo Eso es lo que hay que hacer Aprobado Aquí no hay pactos Ni con el gran capital Ni con la burguesía Ni con el imperialismo No ha habido ni habrá No ha habido ni habrá Hay que ir por el camino De la revolución Complejo camino Difícil camino No ha habido ni habrá 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 No ha habido ni habrá